Hola Sergio, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Cecilia Villegas, soy abogada, especialista en políticas públicas y desarrollo. Tengo una consultora, he trabajado, he vivido muchos años en Estados Unidos trabajando desde Washington D.C. y en el Perú trabajo en una consultora especialista en temas de estrategias de desarrollo y desarrollo sostenible. Mira, yo quisiera tomar la definición de Darón Acemoglu y James Robinson, porque hay países que no logran cruzar el umbral del desarrollo y países que sí lo logran. Básicamente por las instituciones. Las instituciones son en realidad las reglas de juego, son las normas, son las leyes y las costumbres de cómo se mueve una sociedad. Tú estás en Miami, en un país desarrollado donde yo viví muchos años. Tú, cuando vas a hacer un negocio con otra persona, tú confías en esa persona. Tú sabes que esa persona va a cumplir y que tiene los incentivos necesarios para cumplir el contrato que tú celebres con él. Si no lo hace, tú confías en que las cortes, en que el sistema judicial lo va a obligar a cumplir con el contrato. Y que además lo va a hacer de una manera rápida, de una manera pronto. Los abogados siempre, desde el primer ciclo de derecho, nos enseñan que justicia que tarda no es justicia. En el caso de países en desarrollo, eso no ocurre. Uno, porque no confiamos en las personas con las que contratamos y por eso tendemos a contratar entre las personas que conocemos. En estos países sí importa quién eres, de dónde vienes, cuál es tu nombre, quién era tu abuelo, porque esas relaciones familiares y amicales son la base de los negocios, digamos. Y además no confiamos en el poder judicial. Un proceso judicial te puede tomar 5 o 10 años y sabes que en el camino vas a tener muchas oportunidades de corrupción. Sea porque te pidan a ti corromper a algún juez, o sea porque la otra parte que no tiene la razón corrompa y por lo tanto gana. Entonces estas instituciones hacen que haya países que sean mucho más exitosos, donde haya un mayor desarrollo económico, donde hay instituciones abiertas, donde no importa cómo te llames, no importa quién haya sido tu abuelo, no importa qué colegio haya sido. Todos los ciudadanos saben que pueden hacer negocios libremente y que tienen el acceso a instituciones económicas, bancos, acceso al crédito, a instituciones políticas. Quien quiera militar en política tiene la posibilidad de hacerlo, pero además tienen la posibilidad de llegar a sus representantes. Si tú sientes que tu representante, hay unos intereses que tú votaste por ese representante para que ese representante los defienda y no lo está haciendo, pues tú tienes la posibilidad de mandarle un correo, tienes el número de teléfono de sus despachos y lo puedes llamar y estos representantes tienen la obligación de rendirte cuentas. Eso en el caso de los países en vías de desarrollo no existe. Y acá no quiero decir que no exista corrupción en los países desarrollados. Claro que existe, por supuesto que existe, pero la sanción, la corrupción, cometer actos de corrupción en países desarrollados es mucho más caro, es mucho más oneroso que en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos normalmente no están acostumbrados, no entran en el juego de la corrupción, mientras que en los países en vías de desarrollo sí. Hay lo que se conoce como el red tape o el petty corruption, la pequeña corrupción, el agilizar al secretario de juzgado, le da 100 soles para que te agilice una resolución o para que te demore el expediente, ¿no? Si no quieres esto, que salga la resolución, que te lo pierda. Al funcionario de la municipalidad le baja 200 soles para que saque más rápido una licencia, etcétera. ¿Y qué sucede? Que como el Poder Judicial no funciona, entonces no hay sanción. ¿Cuántos casos de corrupción conocemos que simplemente no tienen sanción? Para muestra, el gobierno de Alan García, nada del gobierno de Alan García ha sido investigado. Me llegó ayer el último libro de Carlos Paredes sobre Martín Vizcarra, y hay denuncias de corrupción e investigaciones de corrupción contra Vizcarra que datan de los 90 y que simplemente no fueron investigadas. Hubo una comisión del Congreso que investigó, pero nunca se abrió el proceso. Entonces, la corrupción, cometer actos de corrupción en países en vías de desarrollo es muy barato. Yo me puedo arriesgar porque la probabilidad de que me encuentren y me sancionen es muy baja. A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados donde la corrupción sí es mucho más cara, porque tienen mucho más transparencia y el Poder Judicial sí funciona. Si se encuentra un acto de corrupción, pues tienes muchas probabilidades de ser sancionado. Entonces, eso de entrada es lo que viene sucediendo, que es la diferencia, digamos, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Tú me preguntabas por el escándalo de las vacunas. ¿Qué hay detrás de los contratos públicos? Cuando el Estado celebra un contrato, generalmente lo que hay es una empresa que quiere ser beneficiada con este contrato y por eso es que hay una ley de contrataciones y adquisiciones del Estado donde se establecen procedimientos públicos, donde hay concursos públicos para que, bueno, con la idea de que el mejor postor gane ese concurso y se adjudique el contrato. En el caso de las vacunas no ha habido concurso y simplemente ha habido una negociación liderada desde relaciones exteriores con los distintos países que estaban desarrollando las vacunas. No tenemos el detalle de qué es lo que ha ocurrido, pero podemos suponer que algo ocurrió con Sinopharm porque finalmente se celebró el contrato con una empresa china cuyas vacunas eran más caras, cuyas vacunas requerían dos dosis y que además entregó una cantidad X de vacunas para uso, en el Perú le han llamado VIP, ¿no es cierto?, para uso privado. Podemos presumir que no es lo único que ha habido, porque ¿por qué dejo de lado la negociación con las otras farmacéuticas, con AstraZeneca, ¿no es cierto?, con la vacuna rusa, con Pfizer, ¿por qué las dejo de lado y simplemente me concentro en contratar la vacuna china más cara y con menor efectividad que las anteriores, ¿no? Ahora, simplemente un paréntesis. Siempre tenemos el problema de que o ajustamos en el tema de tiempo, es decir, ponemos más controles y demora más, y cuando reducimos controles y hacemos un trámite más ágil, ahí entra todo el tema de corrupción. Es como un, hay que manejar un nivel que a veces se va para un lado o se va para otro. O sea, si no lo hubiésemos, si lo hubiésemos puesto más controles, probablemente no tendríamos la vacuna, no por ineficiencia, es decir, recién en diciembre estaríamos comprando la vacuna. Lo que sucede, creo yo, es que los controles o la reglamentación se hace sin mayor lógica. No estamos tan preocupados en evitar la corrupción por todos lados que no entendemos que no solo basta con evitar la corrupción, sino que tenemos que facilitar los negocios. De hecho, yo llevo bastante tiempo hablando de lo que es el whistleblowing y canales de fast track para aquellos que denuncian la corrupción. Al día de hoy, las instituciones del Estado no tienen ninguno de los dos. Si tú tienes un privado, por ejemplo, una empresa a la que sabes, y sucede todos los días, y te lo digo por experiencia, todos los días hay funcionarios públicos pidiendo coimas, grandes, medianas o pequeñas, pero es cosa de todos los días. Si tú tuvieras un sistema de whistleblowing donde esta empresa tiene la posibilidad de denunciar al funcionario que le está pidiendo la coima que pueda ser investigado y que su proceso, el proceso por el cual se le ha pedido una coima, entre en un canal que lo blinde, ¿no es cierto?, y en un fast track para que no haya represalias contra ese proceso, yo te aseguro que habrían muchos empresarios que estarían interesados en denunciar. Lo que ocurre hoy día es que eso no existe. Entonces, los empresarios que no quieren caer en el juego de la corrupción simplemente se retiran del contrato o del concurso, ¿no? Pero no denuncian. Y no denuncian porque temen ser perjudicados más adelante. Ahora, una pregunta. Este tema institucional en el cual, como comentas, viene desde cuándo? ¿Viene desde muy atrás? ¿El sistema institucional viene...? El problema de nuestro sistema institucional es tu heredumbre del sistema institucional. Pero, por supuesto, mira, mucha gente lo ata a la llegada de los españoles al Perú con sus instituciones, ¿no? O sea, hay una diferencia entre, por ejemplo, las colonias inglesas que llegaron a Estados Unidos, que llegaron con la intención de quedarse y por lo tanto crearon estas colonias para quedarse y las personas que llegaron, por ejemplo, de España o de Portugal que más bien venían con intereses extractivos. Querían sacar todo lo que pudieran para mandárselo a la corona. Entonces, el tipo de instituciones que se estableció fueron completamente distintas entre Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá, y lo que sucedió en Latinoamérica, ¿no? Yo iría más atrás. Si regresamos a los incas, por ejemplo, mucho se habla de la cultura inca y de que era maravillosa y todo lo demás, pero los incas eran unos dictadores, ¿no es cierto? Y además, acuérdate que habían tres grandes mandamientos. A Masuya, a Maquela y... Ay, se me escapaba el tercero. No, no matarás, no robarás, no mentirás. Si yo tengo una sociedad perfecta donde no se mata, no se miente y no se roba, ¿por qué tengo que mandar que no se haga? No sería necesario, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo estuve hace muchos años en una conferencia donde estaba Douglas North y Barry Weingas presentando su libro, Violence and Social Orders, que hablaba justamente de la diferencia en el desarrollo de las distintas sociedades. Y una de las cosas que una persona preguntaba, ¿no? ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué vivir en un país desarrollado? ¿Por qué hay tanta corrupción? Etcétera. Y una de las cosas que contestó Weingas, que es de una simpleza absoluta, pero de una inteligencia brillante, fue, los seres humanos somos falibles. Y este es un mundo de seres humanos. El ser humano se lleva por los intereses. Los intereses personales, los intereses de su clan, los intereses, ¿no es cierto? Entonces, y por eso es que tenemos que crear instituciones para enmarcar la vida en sociedad. Si regresamos a la época pre-instituciones políticas, o sea, antes de que se crearan los países donde habían feudos, cada uno de estos feudos tenía milicias, ¿no es cierto? Y la idea era que estas milicias pudieran defender el feudo, defender el territorio. Y si vamos más atrás todavía, cuando hablamos de los nómades, incluso los nómades tenían un grupo que se encargaba de la seguridad. Habían los cazadores, habían los de la seguridad, etc. Entonces, el ser humano ha tenido que protegerse. Cuando entra la concepción de los países, la concepción moderna de lo que es un país, lo que ocurre es que se establecen reglas. Los ciudadanos deciden renunciar a determinadas libertades para entregárselas al Estado. Una de ellas es lo que Hobbes llamaba el monopolio de la legítima violencia. Hoy en día, los ciudadanos no podemos aplicar la ley del talión, el ojo por ojo. Tenemos reglas. Y el que tiene el monopolio de la legítima violencia es el Estado. A través de la policía, a través de los jueces, y con la sanción, encerrándote en una cárcel, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos regresar a esto, y si quieres esto, hablamos de la Biblia, ¿no? Caín y Abel. Entonces, yo tengo una posición muy clara. El hombre tiene intereses, el ser humano tiene intereses, y muchas veces estos intereses lo hacen ser malo por naturaleza. O sea, lo hacen defender sus intereses. O sea, cada quien busca satisfacer sus propias necesidades, y obviamente la de su entorno. De eso estamos claros. Ahora, esta regla de juego que ponen estas instituciones de las que hablas, no siempre calzan en los intereses de uno. Hay algunos intereses de los cuales yo estoy dispuesto a renunciar, y otros no. Así está en la regla. Entonces, ¿las reglas no deberían partir de abajo hacia arriba? Las reglas, a ver, depende de qué cosa estamos hablando, ¿no es cierto? Yo soy liberal, y por lo tanto yo creo que el Estado debería limitarse a lo mínimo indispensable. Como ciudadana, mi deber es ponerle un pare al Estado. Hasta aquí no más. Entonces, ¿en qué creo que debe meterse el Estado? El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad del país, relaciones exteriores hacia afuera, las relaciones con los demás países, un ejército que nos garantice esa seguridad de no ser invadidos, la resolución de conflictos, un poder judicial, contratos, el respeto por los contratos, que está otra vez dentro de lo que es el poder judicial, y las seguridades mínimas de los ciudadanos, pero debe dejar que nosotros podamos mantener las relaciones que querramos entre nosotros. Desde mi punto de vista, la regulación en términos económicos debería ser mínima. Sí es cierto que la evidencia demuestra que la inequidad tiene un impacto no deseado en las sociedades, y por eso es importante que el Estado se encargue de que sus ciudadanos tengan acceso a educación y salud. Sea porque lo brinde en zonas donde no lo puede brindar el privado, o sea porque permita que el privado lo brinde, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que todos los ciudadanos, que no haya una persona que no recibe educación, un niño que no recibe educación porque no tiene dinero para pagar. Que no haya una persona... Aterrizando en esos principios básicos a nuestra ley. Hoy día, si tú fueras asesora del próximo gobierno y quisieras hacer reformas reales, ¿por dónde comenzarías? Uy, qué miedo. Hay tanto por hacer. Mira, de hecho, creo que tenemos que desregular. Tenemos que sacar las trabas. En su momento, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski comenzó... Hablaba mucho de eso. Hablaba mucho de eso y comenzó sacando trámites que eran innecesarios, ¿no? Una de las primeras cosas que yo haría... Sé que hay una evaluación de leyes que hay que simplemente derogar porque ya no son válidas. Hay muchos trámites que hay que sacar de lado. Hay que interconectar. Hay que invertir muchísimo en sistemas porque el Estado peruano no está interconectado. La RENIEC no está interconectada con SUNAT ni con la SUNAR. Entonces, todo eso lo tenemos que interconectar. ¿Qué más haría? El tema de lucha contra la corrupción importantísimo. Una reforma del Poder Judicial gigantesca. Pero todos hablan de reforma del Poder Judicial, ¿no? Pero nadie le hace. O sea, en teoría con Fujimori se hizo una, ¿no? Se hizo una a medias. Lo que se hizo fue sacar... Acuérdate que el Poder Judicial está bastante politizado, ¿no? En los años 80 el APRA tomó control del Poder Judicial. Fujimori trató en algo de limpiar a los apristas, pero los apristas son duros de roer y se quedaron ahí bien agarrados. Hubo toda la corrupción de montesinos dentro del control del Poder Judicial. Y post caída de Fujimori lo que ha habido es una reserva moral, ¿no? Que nos dijo a todos que ellos eran los justos, los decentes. Y que ellos se iban a encargar de manejar el Perú. Y terminaron siendo tan corruptos como lo fue Montesinos y como lo fue Fujimori y como lo fue Alan García. Tenemos a Alejandro Soledo preso hoy día, ¿no? A ver, te voy a hacer otra pregunta. Pero es el... Yo tengo una tesis que es el sistema el que al final termina corrompiendo a las personas que ingresan. Es decir, el sistema está hecho para corromperse, ¿no? Hay unos que van a entrar, ya vienen corruptos de casa y les va a ser mucho más fácil. Pero otros, como lo comentaba el otro día con una mía, entran y la ven tan fácil. Como dijiste al principio, el costo de meter la mano es tan poco que lo hacen. O sea, el sistema está hecho para corromperse. Es un sistema fácil, es un tema corrompible. O sea, la idea sería hacerlo más pequeño, ¿no? Desde una óptica liberal. Mientras más pequeño sea, la corrupción va a existir, pero va a haber menos corrupción, menos posibilidades de robar. Eso, a ver, vamos por varias partes. Dale. No estoy de acuerdo del todo porque eso implicaría que tú y yo podamos ser corruptibles. Y si estamos acá interesados en hablar de corrupción, presumo que a ti te desagrada la corrupción tanto como a mí. Entonces, si yo tuviese que entrar a un sistema, yo no soy sujeto a corrupción. O sea, no hay monto suficiente que me haga cambiar de opinión o dar un contrato determinado o hacer algo determinado. Entonces, ahí... Pero la corrupción, disculpa que te interrumpa, la corrupción en este caso sería, no que tú o yo nos sacamos dinero para nuestros bolsillos, sino es tan grande lo que ves que lo dejas pasar. O sea, ya sabes qué, Robben, ya no puedo hacer nada. Pero ahí yo creo que está el problema, ¿no? Porque yo estoy segura que hay mucha gente que no piensa de esa manera. El problema es que no tenemos las reglas claras para permitirle a la gente que está dentro del Estado o a la gente desde el sector privado que trabaja con el Estado o que tiene contratos con el Estado que puedan denunciar esos actos de corrupción. Porque no hay un sistema de whistleblowing, ¿no es cierto?, que proteja al denunciante. Y te lo digo en términos puntuales. Yo conozco varias personas a las que ministros del gobierno, ya no sé, del de Martín Vizcarra, ya no sé ni en cuál estamos, pero les han pedido coimas grandes determinadas, en un caso particular, cuatro millones de dólares, y ellos se retiraron de la licitación. Sin embargo, no quisieron denunciar porque no podían hacerlo. ¿Por qué quién los iba a proteger? ¿Quién los protege de la represalia que pueda tener el Ejecutivo cuando es un ministro el que te está pidiendo el acto de corrupción? ¿O qué puede suceder con la fiscalía como la tienes? ¿O con el Poder Judicial como lo tienes? Sin un sistema de incentivos adecuados, que es lo que creemos los liberales. Los liberales creemos que tiene que haber un sistema de incentivos adecuados para que haga que las personas se comporten de acuerdo a la ley. ¿No? Ok. Entonces partamos de que lo primero sería trabajar en un sistema, en el Poder Judicial. Yo creo que es un sistema de incentivos adecuados al Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente, el problema es que... ¿Independiente? ¿Independiente de quién? ¿Del Ejecutivo? ¿Es independiente del Ejecutivo? ¿Es independiente del Poder Judicial? Muchas veces es influenciado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Y te aseguro que tiene mucha más influencia del IDL que del Ejecutivo. Eso es lo mismo. Entonces, ahí... Y otra vez, regresemos al tema. Los ciudadanos no somos ángeles. Somos seres humanos que tenemos intereses. O sea, el mismo juez tiene intereses, tiene ideologías políticas, ¿no es cierto? Tiene gente a la que admira y cree que las cosas se deben de resolver de una manera determinada. El tema está cómo instauramos un sistema de incentivos que permita que la ley se aplique sin importar a quién se le esté aplicando. Donde todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley. Lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en un país donde, como conversamos al principio, la corrupción es tan barata. Entonces, hay tantos actos de corrupción del petty corruption, de la corrupción del día a día, del tramitador. O sea, cualquiera va a sacar un brevete y contarte el tramitador. Porque es más rápido y más fácil. Tú en Estados Unidos te irías al DMV, o no sé cómo se llama el de Florida. Y esto, harías tú tu cola, presentarías tu copia de los documentos. Nadie se quedaría con tus documentos porque los miran y inmediatamente te los devuelven, ¿no es cierto? Pasarías tu examen escrito, pasarías tu examen médico. ¿Y en cuántas horas tienes tu brevete? Dos horas, si llegaste preparado para todo, ¿no es cierto? En el caso del Perú, nadie está dispuesto a hacer la cola. Porque además los sistemas son ineficientes. Te van a pedir un millón de papeles y vas a haber tenido que ir a sacar la copia de la partida de nacimiento del DNI. Esto, la legalización de mil cosas, ¿no? Y hay una colaza, porque como son ineficientes, no te vas a quedar dos horas, vas a perder todo el día. Y el 80% de los peruanos vive al día. Trabajan, se desarrollan en el sector informal. Entonces, el sistema en el Perú está mal. Todo el sistema, es un engranaje. Entonces, tú me dices, ¿por dónde empezarías? Y yo te digo, hay tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezarías. Hay muchas cosas que hacer al mismo tiempo. Porque si sacamos solo el Poder Judicial y reformamos exclusivamente el Poder Judicial, ¿qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa, qué sé yo, con la policía? ¿Qué pasa con la corrupción en otras instituciones? ¿Qué pasa con el INPE? El INPE es otra institución que tiene muchísimos problemas. El INPE es... El cual no se habla mucho, porque no es electoralmente llamativo, ¿no? No es electoralmente llamativo y es un problema serio, ¿no? Total. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Tenemos presos hacinados. Violamos todos los derechos humanos. Esto va a haber, si por haber, la paila, que es como se llama la comida que les dan. No se la darías, pero ni a tu perro. En las celdas no tienen colchones. El colchón cuesta, dependiendo de quién seas y de dónde vengas, 4.000 soles al mes. Tienes personas que te protegen dentro. Dependiendo de quién seas, entras a una zona del penal u otra. Y ahí también depende cómo se haya movido tu abogado. Quién te va a proteger adentro. Las visitas que vas a poder tener. Cómo van a tratar a las personas que te vengan a visitar. Ojo que las esposas en el INPE son sujeto de acoso sexual y de estigamiento sexual cuando van a visitar a los esposos. Entonces, es un tema sumamente serio. Y el objetivo del INPE es resocializar a los presos. ¿No es cierto? O sea, es castigarlos. Es una pena privativa de la libertad. Pero cuyo objetivo es que puedan regresar a la vida de la sociedad. O sea, después de pasar esto, no sé, 5 años en Lurigancho, en Piedras Gordas, ¿puedes realmente resocializarte? No, la cantidad de gente que vuelve, de regresa al penal es altísima, ¿no? Y mucha gente que entró por un robo y que luego se convierte en sicario dentro del penal. Exacto. ¿Por qué ese sistema te empuja a eso? ¿Por qué el sistema te empuja a eso? Entonces, va un poco como mi teoría. El sistema te empuja a eso. De acuerdo. Porque el sistema, en eso estoy de acuerdo contigo. El sistema está mal y tenemos que generar incentivos y cambiar en mucho el sistema. Yo creo que, para que veas, CEDAPAL, por ejemplo, es una de las instituciones donde mayor corrupción hay. CEDAPAL es la institución encargada del agua potable de la ciudad de Lima. Lima tiene el 33% de los ciudadanos del país y muchos de ellos viven en los asentamientos humanos, en los cerros, en los asentamientos humanos de la periferia de la ciudad. Estas personas pagan el agua más cara de la ciudad, mucho más cara que en San Isidro, porque no tienen agua potable y, por lo tanto, tienen que comprarla en tanques, ¿no? En esos camiones de cisterna que llegan y les llenan su bidón. En plena pandemia, cuando el gobierno ordenó que la gente se quedara encerrada en su casa, lo que decían es, tienen que lavarse las manos. ¿Con qué se van a lavar las manos si no tienen agua? ¿Con qué van a comer si no pueden salir a trabajar? En estos lugares se trabaja por el diario. El diario es lo que tú gastas en comer en un día, en agua, ¿no? En transporte, para que tus hijos vayan al colegio, porque los niños no llegan al colegio caminando, tienen que tomar una combi, tienen que tomar un mototaxi, etc. Entonces, todo hacía indicar que había un grave desconocimiento de cuál es la realidad que enfrenta el Perú. Y eso es una de las grandes críticas que hay, que las leyes se hacen desde un escritorio. Y por eso habrás escuchado muchas veces que se habla de que los ministros tienen que ensuciarse los zapatos. Yo trabajo en distintos sectores y en muchos de estos, la mayoría fuera de la ciudad de Lima, en provincias. En mi trabajo, conozco muy bien el sector informal. Las normas que se dan para formalizar a estos sectores son inviables. No son cumplibles. El informal, por más que quiera formalizarse, no lo puede hacer. Uno, por el costo de transacción que existe. Es muy caro, la formalidad es cara. Y dos, porque muchos de los informales, en el caso de los mineros informales, por ejemplo, que no son los mineros ilegales, ojo, los mineros informales, muchos de ellos ni siquiera han acabado secundaria. Entonces, ¿cómo le puedes pedir que cumplan leyes que ni siquiera entienden? Cuando ellos están en la punta de un cerro sacando mineral. Entonces, nos hemos dedicado a hacer leyes que no son cumplibles. Y eso lo que hace es empujar a los ciudadanos hacia la informalidad. Fernando de Soto tiene una frase que a mí me gusta mucho, repito siempre. En países como el Perú, la formalidad es un club privado de unos cuantos. En el caso peruano, se calcula, luego del impacto de las medidas adoptadas para la lucha del COVID-19, se calcula que la informalidad está en 80% de la PEA. Eso quiere decir que hay solo un 20% de la población económicamente activa que se desarrolla en la formalidad. Entonces, ese es nuestro club privado. Y luego, tú tienes movimientos de izquierda pidiendo más derechos laborales y encareciendo mucho más la formalidad y, por lo tanto, reduciendo cada vez más a los miembros de ese club privado. ¡Gracias!